Hola, tengo unas hamburguesas de cerdo que están espectaculares, buenísimas, caramelizadas, de todo. Gracias a Santa María y síguenos, arroba lo que hay en la red y también activa tu campanita. Bienvenido. Necesitas media libre de cerdo, cebolla morada, jengibre, levable, cilantro, paprika, ajo dos dientes, sal, pimienta, aceite de oliva, una pizca. Mezclas, 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 le das forma de hamburguesas y reservas una hora en la red. Mientras, pones tocino, cebolla perla, la salteas en cámara lenta. Agregas azúcar morena, freír hasta que esté a punto caramelo. Visita nuestra línea hogar y busca nuestros sartenes. Este sí es teflón del bueno. Como si jugaras air hockey, fríes bien la carne de un lado o de otro, pones a dorar el pan, el queso para guapiar la carne y listo, hamburguesas de cerdo. Síguenos Mega Santa María y lo que hay en la refri. Delicia. Chao.